y qué pasó cuscatelecos sean bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en cuscatelecos al día cuscatelecos hasta ahora pues la fiscalía pues ha dado más chanchadas a rené figueroa no sé si se acuerdan de él es este tipo que ven acá fue uno de las manos derechas de tony saca y pues es uno de los tantos que robaron durante el gobierno de saca obra obviamente de arena del partido arena vemos que la fiscalía a pesar de pues de ser pues el fiscal a pesar de ser arenero pues no le queda de otra que sacar estas chanchadas de esta gente que estuvo en el poder porque pues no hay manera de cómo taparlas la corrupción de arena es tanta que no se puede tapar que no se puede cubrir este día pues como vemos acá dice acá estos son los tweets oficiales de la fiscalía para que pues vean que la información que les estoy dando pues es veraz y pues se ha dado este bombazo dice acá extinción de dominios la fiscalía intervino este martes tres inmuebles valorados en 645 mil dólares ubicados en residencial palmira concepción ataco y vía del mar relacionadas al proceso contra rené figueroa que es esa persona que les acaba de mostrar por lavado de dinero el tipo sigue siendo procesado pero vean vean 645 mil dólares del pueblo en pues en esto casas de lujos es increíble que los católicos como esta gente despilfarró pues el dinero y pues hicieron su agosto verdad y es increíble como pues esta gente se aprovechó de la inocencia de la gente en aquellos tiempos no sé si se acuerdan esas campañas que hacía Tony Saka cuando iba de candidato que le sacaba de lo peor con la campaña sucia a Shafik Handal que era su contrincante y ellos pues cuando ya salían parecían pues angelitos pidiendo el voto y poniéndose como lo mejor de este mundo para el salvador es increíble cuscatelecos es increíble como pues esta gente pues robó y lo sigue haciendo cuscatelecos porque hay diputados varios diputados señalados en arena que están ahí y siguen siendo investigados está el caso de Carlos Reyes que ese señor pues se hizo millonario con la costa del pueblo ahí vemos pues al tipo René Figueroa y Tony Saka y cuando estaban en tipo de campaña fue si no me equivoco fue el ministro de gobierno en el tiempo de Saka y pues los robos fueron grandes cuscatelecos es increíble yo no logro asimilar porque aún hay gente que sigue a esta bola de ladrones pero pues bueno allá ellos cuscatelecos nosotros ya no nos dan paja ya nos dan atol con el dedo y pues esto apenas comienza ya con una nueva fiscalía otras leyes nueva corte suprema de justicia nueva sala del constitucional créanme que va a ser pues un raterillo que va a andar por un lado y por otro y que va a ser investigado y se la va a sacar todo y pues bueno lo gracioso es que los areneros dicen que es persecución política siempre cuando se trata de ellos pero bueno ya nadie les cree cuscatelecos hasta acá con esta nota y pues es increíble cuscatelecos vean un inmueble pues de lujo ningún salvadoreño común puede llegar a tener algo así ningún ministro ningún político puede llegar a tener algo así en su vida es algo muy caro que no está al alcance de casi cualquier político así que cuscatelecos hasta acá con esta nota no olviden suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales no olviden suscribirse a nuestras redes sociales en nuestras redes sociales no olviden ver más no olviden challenges y deắn en lo quedit